Muy buenas a todos señoritos y señoritas, otro día más, otro vídeo más. En el día de hoy os traigo un gameplay puro de Battlefield 2042, una partida que jugué en modo conquista que me gustó bastante porque fuimos la patrulla que más banderas había capturado. En el día de hoy me acompañan Señor Serpiente y Granadina. Sin más, os dejo la partida para que la disfrutéis. Si os ha gustado, dejar un like, comentarlo y suscribiros para estar al tanto y estar pendiente de más vídeos de Battlefield y todo lo que tenga que ver con este juegazo. Que quizás este Battlefield cambie un poco la forma de jugarse. Quiero decir, cuando juegas en infantería, se acabó lo de ir corriendo por todo el mapa si no tendrás que centrarte en pequeñas zonas y tener tu propia partida dentro de esas pequeñas zonas. Es la sensación que me da a mí. ¿Me tiró en F1? No, no me pude subir contigo, no había hueco tío. Estoy en un tanque aquí ahora, estoy yendo a G1. Y subiré a Efe. Me gusta mucho limpiar a S1 porque es Ratalán. Sí, pues ahí voy entonces. Voy para allá, para Efe. En el ascensor y me los follé a todos. Fue como, ala, ¿qué pasa? Es que eran malos como el hambre, tío. Vale, voy contigo, Serpi. Siendo delta 1. Como no, una mierda de... ¿Tango 6? Sí, hay bastante. Mierda, me he abierto por el cajero. ¡Hostia, cómo está esto! ¿Habéis hecho la misma pregunta los dos una vez? ¿Hola? ¡Uh! Te voy con el culo. ¡Oh, me han matado! ¿Puedes comprarlo, no? Es cosa tuya. Eso del... Comprarlo, te lo llevanto, Adrien. Vale. ¿Quién entró el test, eh? La granadina. Ah, vale. ¿Qué tal, tío? No, no, no te levanto. Me han reventado por la espalda. Luego, pita, la mecánica que me sobra mogollón, por ejemplo, en batería normal, es el chaleco, tío. Yo me lo puse ahora. Yo antes no lo usaba. Pero es que te da un plus, niño. No, no, pero ¿para qué? Si te pones el operador este que llevo yo y ya está. Tienes chaleco infinito. Lo puedes ir tirando cada fuerte. Sí, pero a lo mejor voy con el médico. Como estoy haciendo ahora. Me pongo un chaleco. Te acabo de dar el chaleco yo. Sí, pero que llevo también, digo, y imagínate. Hombre, si vamos así juntos, pues puedo cogerme un RPG, a lo mejor. En vez del chaleco. Yo voy siempre el RPG. Claro. Voy contigo, Serpi. A ver si llevo. Corre como... Granada, hostias. Dos menos. Oh, buena, niño. Ay, es que voy como un kamikaze. Una ratilla. ¿Buena? No, no, no le di ya. Ah, buena. Vamos alfa, ¿no? Vamos, vamos. Tenemos para pedir... Ya voy a pedir un over. Eso sí que está roto el puto over. No. Bueno. Ya pidiéndolos en este mapa. Sí, sí. El otro... Estuve jugando nada antes y era... ¿Pero no? ¿Cuánta? No me deja. Es que el... A mí el modo avance no me gusta porque creo que hay demasiados jugadores para ese modo. A mí me gusta dependiendo del mapa. Porque hay mapas que están muy bien hechos y mapas que están muy mal hechos. No, pero por ejemplo, orbital, se piden los over, la azotea de B1 o B2, no recuerdo cuál es. El peor mapa es el de nieve. Totalmente de acuerdo. Porque realmente nacen en tu cara. Totalmente de acuerdo. No se puede. No se puede. Ahora respondemos a dos. También esto pasa mucho. El bus de que si estás pegado a una pared no se puede revivir. Eso y... ¡Granada! Eso y el bus de que... Y el guirio se da a esa puta cara y se... ¡Me cago en la puta, tío! No sé por qué no diste esa ascensor a la subida. ¡Coño! ¿Por qué nos metieron una granada adentro? Ya, pero podéis haber salvado antes, babones. Coño, estás intentando revivirte, tío. ¡Joder, bro! ¡Pero cero! Vale, muertos dos tíos aquí fuera. Escucho más pasos, chicos. Vienen. Sí, viene por aquí. No es un carajo con humo. Ascensor aquí. Venga, va, va, va. Granadriz. Venga, venga, venga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldita sea, Mike! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a mover ese puto culo! Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Suben o bajan? ¿Cuánta intermedia? Está puñado. Pues al final están todos en A1 abajo. Sí, si mantienes la F, dejas el cuchillo en la mano. Vale. Pues no. Aquí está dentro en modo... modo YOLO y no paro quieto. No, está bien. Arriba, arriba, arriba. Muerto, muerto, muerto. Tranquilo. Saldrás de esta. ¿Hola? Mantuvo el espacio. Joder, cabrón. La manía de jugar solo. Que no traería inequita. Cero confianza en nosotros. ¿Te das cuenta? No, 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 no. No nos quiere. Esa manía de jugar solo. Hay que bajar abajo. Segunda planta, combinadilla. A ver si puedo subir por esta escalera. Joder, qué guapo está esta zona, tío. Dios. ¿Una manique o los pillo mal? Yo estoy debajo del todo ya. Vale, yo creo que puedo ir a por ti. Aguanta, aguanta. ¿Estás fuera o dentro? Dentro. Hay una planta, pero creo que... No, no, no. Me está intentando reanimar y no puede. Nada, olvidas. Vale, vale. Estoy bogeado. Dentro de las nubes. ¿Joder? ¿Cómo coño? Y me aparecen las ratas estas. ¿Qué tal me da? Qué joder. Me voy a poner la bicena toda por tu bloque. Es que yo voy con la Baixo. Sí. Ey, ey, ey. Estelar. Ahora ya está. ¿Vamos, coches? ¿Qué tanto está saliendo? ¿Qué tanto está saliendo? ¿Qué tanto está saliendo? ¿Qué tanto está saliendo? Una inyección en el culito y a seguir corriendo. Vamos, vamos, vamos. Maldita sea, que esto no pare. ¡Dios! ¡Morí! ¿Qué estás, señor? Se monta para bajar tres segundos después. Muy bien. Me encantan los tiris. Venga, good night, madafaka. Podríamos escribir un libro solo con el comportamiento. ¿Qué? Good night, madafaka. Libro, una enciclopedia. Qué joder. Este arma está rota. Está rota. Pero rotísima. Está más rota que... Vale, se la quitamos. Venga. Hasta luego, señores. Los perdi estaban en el siguiente edificio. Sí, sí. ¿En F2? Hostia. Mira, mira. Ahí arriba, ¿lo ves? ¡Eh! Hay tres pibes aquí. ¿Dónde es? Detrás, chicos. Ya que ha subido con la extensora. Granada. ¿Uno muerto? No, esa granada cayó con nieve, la mía. Está detrás. ¿Muerto uno? ¿Muerto otro? Muerto otro. ¡Espectacular! Me he hecho una manita. Voy, niño. Soy el mejor médico del lugar. ¿Era uno por aquí? Bueno, no. No, ya está. Empezamos el asalto en poco. Vamos a forzarlo. Gracias. Opedón. ¿Saldrás de esta? Cinco tangos, ¿eh? En la siguiente bandera. Vamos allá. Sí, pues... Estamos jugando su presión. Vale. No estaba otro lado. He tocado varios. Vale, Serpi. Voy a intentar cruzar yo por la derecha. ¡Yo! Tienes 400 encima, niño. ¿Qué daño? ¡Qué muerte! ¡Muerto uno, Serpi! ¡Muerto otro, Serpi! No siento. ¡Muerto otro! Y me mataron. ¡Esto está roto! ¡Está roto! La visón, que sí, que sí. Pero, que me he cargado 400 de esa distancia. Que ya me he cargado la hostia de peña, tío. Pero la hostia, o sea... Que sí, que sí, que es una locura. ¿Cómo van los accesores? Hemos perdido el objetivo Foxtrot 1. El juego está guapo. A mí me gusta. Me divierte muchísimo el juego. Ahora, vale la pena. Tienes que saber que lo compras y no está perfecto el juego. Y soy una puta desbrozadora de gente, tío. Pero es que es inhumano, o sea... Bueno, hay dos pibes aquí, eh. Tienes que cuidado. Ahí arriba. Es inhumano. Lo bien que va el arma, lo rápida que es. ¿Van saltar hacia el otro lado uno? Muerto, muerto. Yo también, Runkus, y a mí me llegan 50 de luz, tío. Una médica pisándome. Venga, sigue pisándome, médica. ¡Hostia, hostia! ¡Qué asco el... No te puedo ayudar con eso, eh. Me ofende mucho los... Sal reanimar. No sé si te has pasado, que a veces te quedas como un tercero de la persona con la cámara estántica. Sí, sí. Tienes dos, olvídate de mí. Otras veces te quedas tancada, otras veces te quedas quieto. La cantidad de veces que te quedas pegado al suelo porque al juego le sale la polla. Perdemos esto, señores. No, yo voy a aparecer contigo y lo vamos a entrar conmigo. Vale, vale, pues aparece conmigo, pero vamos, esto está feo. Para dos naves encima. ¿En el que va? Si has ido a aparecer y ya me han reventado. Once personas hay aquí del otro equipo. No, si estarán todos en las naves. Claro, hijo de puta, es esto, tío. No, no, no. Me estoy aguantando aquí como un titán, ¿eh? No, hay tres, creo. ¿Puede haber tres? Sí, no. Vale, pues hay dos. Lo que pasa es que se han desencombatado. No, hay tres. ¿Son tres? Sí. Sí. No, me pasa solamente son dos. Son tres, tío. Ahora van al otro, F2. Ya estoy aquí. No permitáis que las puertas de todo uniré. Vamos a sacar aquí el lanzapecos. Hay un tío colado aquí, creo, ¿eh? Uy, el cargador, el segundo cargador celular que es con la pistón te quita muchísimo daño. Helicópteros también, venga. ¿Qué más, niño? Póngame la polla en la boca. No, no, pero no sé, eso no puedo. No voy a decir que esto cuando hay. Wow, 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 wow. Tenemos un tango aquí donde el ascensor... Unos, dos. El problema es el helicóptero. En el edificio, digo. Sí, sí. Tú pega el culo a la pared, niño, porque... Búscate, tío, porque está lloviendo. Ah, tira... Para eso tengo el RP. Sí, sí. Ah, tío, me han matado por su cual, de acuerdo justo cuando iba a tirar el comete. ¿No, Marita? Voy. Voy, voy yo, voy yo, que revivo más rápido y haciendo vida. Wow, wow. Levantame, boludo. ¡Que te lo intento, pero no ves que me estás disparando, maldita sea, Mike! Vale, sigue habiendo uno esto. Aquí conmigo, muerto. Las puertas estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos. Vale, bien, 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 bien. Las personas son nuestras. ¿Y ahora qué? Es que en este mapa otro personaje son nuestras. O sea, solo, ¿no? Oh, tío, me han pillado por la espalda, joder. Hay bastante tango en Bravo. El traje de arriba me parece una chetada. ¡Oh, no, que sigue bastante gente! ¡Poño, tú! Porque bajo el sprint voy, tío. ¡Uf, aquí sí que me dio bajón cuando me levanté aquí a disparar! Tranquilos. Por eso me gusta jugar más Hazard, tío. Que los episodios van mejor, va todo mejor. A mí la verdad es que no me ha dado problemas con los nuevos. Ya, pero tú no estás tembando, vamos. ¿Eh? Pero... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Tango es por... Terminado. Sí, sí, nos van a hacer una lluvia de piñas. Hay dos fuera. Muerto otro. El segundo cargador de la bizón no la pongáis. Vienen dos más. Esperemos, porque vamos, el juego no está para... Ahora mismo no se le puede llamar. Ahora mismo no es juego, eso. Pero ya sabes, como mucho lanzamiento, ya sabes que tampoco... Ya, ya, ya. Ya cuando salgas los dos de parche, veremos. Esa es otra. A Madrid, sí, mira. Me matan de atrás, de atrás, niño. Cuidado, detrás del muro. Voy a aparecer con Serpy, ¿eh? El que está aquí arriba. No, te lo recomiendo. No, ya, ya me acabo de dar cuenta. Tarde. Ahí va. Bueno, me ha dicho que... Les he metido con todas las play, pero creo que están jugando en squad en el... Y detrás tenemos un tío también. ¡No! Creo que alguien acaba de decir muy fuerte, ¿no? Muerto. Me llevan arriba. Gracias, favor, yo tengo lanzapepo. ¡Malik! Otro tango, Rana, delante. Muerto. Venga, Canary, arriba. ¡Malik! A ver, una, dos y tres, arriba. Tenemos tango todavía en la bandera. El duviente se ha despertado. Muerto. Acaba de hacer respawn Pana. Muerto. Me puedo poner un fusil de asalto y mato igual. Pero claro, con esto lo mato. Con esto... Muy peor el server. Sí, sí. Es que con un fusil de asalto vas a perder todos los traders directos, prácticamente. Claro, con el AK... El AK me encanta. Me encanta la fusión que tiene. Me encanta la sensación que tiene. A mí igual, a mí igual. Pero claro, la primera vez la hace así. Y luego sí, las casas todas. Pero como dispara más lento que cualquier otro arma, pues te la comes. Pues sí, si pillas con la espalda, nice. Como vayas cara a cara. Y es que el 80% de la gente está usando la bizón. Es lógico. El 15% restante los sniper. Y luego el 5% las DMR que me dan pereza. Que todas las tropas se retiren. Hemos perdido la batalla. Yo creo que sí, Validia. Vamos a disfrutar del momento. Me ponen muy nervioso las frases de los especialistas a acabar. Sí, sí, sí. Son todo lo cringy, tío. Son todo lo cringy. El segundo DMR va de loco. No sé, ya estamos nosotros para soltar el... Nice. Nivel 26. ¡Nivel 26! ¡Nivel 26! ¡Gracias!